Habitantes de Carretaderas pidieron la intervención de las autoridades de los distintos niveles para que saquen las pipas de poblado, las cuales abastecen de combustible a camiones que trasladan personal de Vidanta. Sostienen que viven con el Jesús en la boca de que un día exista una explosión en el poblado. El abastecimiento a los camiones se da en plena calle. Escuchemos a una vecina que pidió no dar su nombre. Que saquen sus pipas de aquí y que las saquen a la carretera, que hagan su grasolinera para que les salga barato la gasolina, dicen lo que necesiten, pero que no estén dentro de las cajitas del pueblo. Esa es una. Y la otra, pasan rapidísimo los camiones y aquí los niños nadie los cuida. Y aquí el maestro puede confirmar esto. Ni los niños ni los perros. Y se atraviesan y cuando estén matando niños y perros, entonces sí nos vamos a levantar en armas todo el pueblo, yo creo. Mientras tanto, la regidora María Migdia Jiménez Carrillo dijo no ver otra salida más que dialogar con Vidanta. Escuchemos a la regidora. Yo he estado de cercas atendiendo en otras reuniones que ya vinimos que no estaba usted. Y con el maestro Salvador, pues estoy del lado de ustedes y sí veo una gran problemática que en su momento nos podemos acercar al verdadero dueño de la empresa, no al encargado. Señal informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.